A la buena de Dios Y las horas, las plácidas horas volándose van A la buena de Dios nuestro amor empezó, mi vida A la buena de Dios nos queremos los dos, mi vida Día a día hemos visto crecer esta llama de nuestro querer Que a nosotros nos hacen confiar y el futuro tranquilos dejar a la buena de Dios Mi vida Mi vida Junto a ti tan dichoso yo soy Que del mundo olvidándome estoy Y las horas, las plácidas horas volándose van Mi vida Mi vida Mi vida Día a día hemos visto crecer esta llama de nuestro querer Que a nosotros nos hacen confiar y el futuro dejando de estar A la buena de Dios A la buena de Dios A la buena de Dios A la buena de Dios